Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio y hoy estamos teniendo un nuevo video. Hoy estamos en la plaza de la, este, y vinimos a una tienda porque estaba en mi clase haciendo mis tareas y mi maestra me pidió un proyecto y lo hice. Y cuando terminé de leerlo en la clase, me saqué un 10, así que mi mamá me vino a felicitar. Así que vinimos a comprar algo y, pues, vamos ya. Por acá, pásate. Habla fuerte. No entiendes japonesas, acá está todo, pero, japonés. Mira Anthony, las gorras de Naruto, de estas de Sonic y la de Pokémon. Y la de Mario. La mochila de Mario. Esto es como se llama, no me acuerdo como se llamaba ese. Ah, Hello Kitty Naruto. Mira, ¿quién está aquí? La que es Sakura, el de Zen. No toques, no toques. Pero vinimos a comprar algo. Sí, pero no lo toques. Mira las figuras de Naruto. Esa es la congelada. Sí, es un Maki Naruto. Acá tazas. Esta se la podemos regalar a la... Sí. De Demoyis. De Demoyis. Así se vengan sus pies. De Buku. De Buku. Acá están los Fuku Puk. ¿Sabes qué? De Buku. ¿Cuál más? Sonic. Ahí está de Naruto. ¿Cuál es de Naruto? Ese. Ese de la máscara. Ah, ya, 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 ya. Acá están... ¿Son cancitas? Ah, son para ponerse en las manos como guantes. Este es de Naruto, ¿no? Sí. Ah, mira, estos son de Naruto. Es para las manos. No los agarras. Y los de allá. Oh, están bien chidos los de allá. Son como los que puedes mover. Mira, Antoni, los cubrebocas. Yo les daría un 10 en esta tienda. Mira, mam. Ven. Acá están peluchas de bolsita. Ay, qué chida. Ay, qué ayuda. Acá unas cartetas. Esos son posters. Yo escogería esas dos. Están mis favoritos, Anilés. Estas son playeras. Mira los lentes. Acá, mam. Acá hay una. Mario. El Rambo. Y Pikachu. Mira, aquí hay playeras. Sailor Moon. Pokémon. Este es después. Esa es la que está viendo, Alan. Esa es la que yo estoy viendo también. Alan, para que te está viendo. Estos son posters. Ay, mamá. Acá hay peluchas. Hay peluchas. Mira, son bonitas. Chiquitos. ¿Jubito? Mira, carritos. Tienen como juguetitos antiguitos. De la japonesa. Aquí los de BTS, creo. ya van a ser ve escogiendo lo que vas a agarrar ve pensando que vas a agarrar puedes ver hoy y mañana venir y escoger otra cosa mira las gorras Anthony y los cubrebocas mira los muñecos ¿qué vas a elegir? o vas a pensarlo a ver mira Anthony aquí hay como llaveritos voy mi amor una nada más una nada más y no te lleves dos de lo mismo ¿por qué? porque luego no salen los mismos ¿eso nada más? o puede ser eso porque acuérdate a mí me gusta eso ese es el que me debes 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 el que más me debes ¿este seguro? segurito ok bueno vamos a pagarlo vente y luego me llevo los otros vente vágalo papi ya van a cerrar ¿cuánto este? ¿cuánto este? no 1 1 2 oh ok este 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 ¿Esto? ¿Cuánto? $17.99 ¿Cuáles son tubrebocas de esos? No Toma sigue grabando Miren Mi mamá me dejó grabando Voy a enseñar todo lo que hay aquí Miren acá hay peluches de Pikachu Miren mochilas Todo A ver Lo voy a enseñar más acá Sí, miren acá Es una cosa se llama Minions Hola Mario, Luigi ¿Si ven? Acá están posters Este que me gusta Este que no me gusta Yo sé que aún lo conozco Este se llama Blufy Este es Naruto Acá, ahí está Acá están playeras Cucú Bueno, ahorita Adiós amiguitos Suscríbanse a mi canal Adiós Adiós amiguitos